¿Qué tal amigos? Continúan los chubascos y las tormentas eléctricas, algunas de ellas son tormentas locales severas como ocurrió la tarde noche de ayer en el municipio de Zapopan con granizos, tormentas eléctricas y rachas de viento bastante fuertes. Esta situación va a continuar porque hay mucha humedad en el ambiente pero vamos a ver la imagen del satélite que nos muestra el día de hoy, podemos observar a Kevin que se aleja, Kevin no tiene importancia alguna para el territorio nacional pero tenemos a Linda que aquí en la imagen no logramos alcanzar a verla, está un poco más al sur, está al sur de Manzanillo a unos 535 kilómetros, está alejado de la costa pero deja caer o deja entrar humedad hacia el territorio de nuestro estado y en el Caribe tenemos a Fred, Fred que está prácticamente ya llegando a la República Dominicana donde cruzará el día de hoy. Pero vamos a ver una ampliación de nuestro estado, aquí podemos observar las tormentas ayer en la tarde noche y ya empieza a disminuir la nubosidad pero de nuevo hoy en la tarde, tarde noche, vamos a tener otro ciclo de tormentas eléctricas y de chubascos. Así amaneció hoy la zona metropolitana de Guadalajara con alguna nubosidad, resto de lo que sucedió en la tarde noche de ayer pero esta nubosidad comienza a disiparse a medida que avanza la mañana. En general hoy en la tarde una combinación de nubes y sol, tendremos 28 grados por la tarde, 18 en el amanecer, para Lagos de Moreno 28 la tarde, 15 mañana temprano. En lo que respecta a Colotlán 30 por la tarde, 14 en el amanecer de mañana, Ciudad Guzmán con 30 y 15 con lluvias en horas de la tarde y para Puerto Vallarta 31 la tarde, 25 mañana amaneciendo. Y los próximos tres días el panorama cambiará poco, un día más, un día menos pero prácticamente todos los días tendremos algo de lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Las temperaturas de 26 a 28 grados, 18, 17 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos.